El viernes pasado una fuerte explosión, derivada de la fuga en una toma clandestina de un ducto de Pemex en Tlauelilpan, Hidalgo, causó 76 víctimas fatales y 74 heridos. Por lo anterior, Beatriz Gutiérrez Mujer, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó un recorrido por hospitales capitalinos para visitar a los lesionados. En compañía de Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, Gutiérrez Mujer visitó los nosocomios para dar apoyo a los lesionados y atender sus necesidades. La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de Twitter, informó que la esposa del presidente y la titular del DIF estuvieron acompañadas por los directores de los hospitales de la Ciudad de México en su recorrido con los lesionados de la explosión. Asimismo el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el director del Seguro Social, Germán Martínez Cazares, recorrieron el Hospital de Lomas Verdes para verificar la atención a los lesionados por la explosión en el ducto de Pemex. Gracias por ver el video.